Hoy empezamos a la tarde en Jardín 930, acá en Nuevillón, donde les llevamos a los chicos un kit que consiste en un montón de material didáctico para que puedan usar. Hemos recibido muchos materiales para fortalecer nuestra tarea. Hay kits de todos colores y de todo tipo. Y un subsidio para que puedan comprar los juegos del parque y elementos de informática. Y ahora estamos en el Polivalente de Arte, donde trajimos un kit de secundaria y además una ayuda para que los chicos puedan viajar al Certamen de Escuelas Secundarias de Arte en Córdoba. El Certamen de Saldán Córdoba es nacional y realmente hacer un viaje allá tiene costos que a muchos estudiantes es imposible solventar. Como siempre agradecidos con el municipio porque la presencia es constante por los chicos. Así que eso nos llena de felicidad. Gracias por ver el video.